Ya, mire, te lo doy si te quedas callado. Ya, aprende a abrirlo ahora. Basta. Ahí arriba, muérete. A mí me van a dar eso el próximo año. Pero puedo hacerlo bien, después. ¿Estás bien? Voy a hacer un pí. ¿Ya hablás todo? Deje de agregarle a ti. Un pí. Vamos a agregarle un pí. Estamos aquí en el ambiente. No, 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 no. ¿Dónde habrán para que apinten el cabello acá? ¿Dónde apuntaron el cabello acá? ¿Van a poner ahora acá? ¿Al lado? ¿Pero para Malvea nomás? ¿Qué? ¿Por qué no se ha puesto el cabello por favor? ¿Y mi papá cómo lo voy a hacer? ¿Puede? ¿Por qué no se ha puesto el cabello aquí? ¿Por qué no se ha puesto el cabello aquí? ¿Por qué no se ha puesto el cabello aquí? ¿Usted sabe que cuando uno está enamorado y uno corre con Dios, pues... ¿Usted sabe que es una ciudad? ¿Toma el cabello aquí? ¿Pero cuando uno? ¿Toma el cabello aquí? ¿Es una locura que uno dice? ¿Quiere cambiar mi corazón? ¿El se para pintando? ¿No gusta el pintar de hoy? Pero yo no me quiera pintar, yo no me quiera hacer rayitas nada. ¿Esto, me dice que ahí se va a despejar? Pregúntale. 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 Pero tampoco un color exacto. Si no, un poquitito nomás. Que le de un poco de color. Nada más. No. Si no, no me quedo. No tanto. ¿Tienes poco pelo? Si, mire. O sea, pero esta igual no. Esta me la corto. Y acá si pita nomás flechita 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 flechita. Ah, ¿te quieres cortar todo el pelo? No. La parte de los cortados yo me los corto todo. Ya. Acá me quiero poner como así como... Pero no, no exagerado. Si pita nomás, si me de un poco de color nada más. Un poco de... Un poco de color tanto. Seide todo el tiempo del partido. Un poco de oro. No eurem cuarto. SecKY. Oh. De aquí. No. El futuro más, ¿Viste algo? Oye, loquito, piensa loquiste. Oye, loquito, piensa loquiste. Oye, loquito, piensa loquiste. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!